Cerca de 100 iglesias de la provincia de Burgos presentan patologías importantes en sus estructuras y en 30 se requiere una actuación importante. Además existen 180 templos que se han hundido y otros que están a punto de hacerlo. Estos son sólo algunos de los datos que ha ofrecido este jueves el aparejador de la diócesis de Burgos, Miguel Ángel Ortega, durante la presentación de la campaña ProTemplos 2017, que se desarrollará el próximo domingo 13 de agosto. Esta campaña que alcanza su undécima edición consiste fundamentalmente en la realización de una gran colecta para recaudar fondos para poder materializar algunas de las intervenciones más urgentes en los templos. Así, el pasado año se han recaudado cerca de 45.000 euros en esta jornada, lo que supuso un incremento del 15%. Desde que se pusiera en marcha esta campaña en la provincia, se ha actuado en 447 templos en 150 en los últimos cuatro años. Y en ese tiempo la ayuda de las colectas, de las aportaciones, ha llegado ni más ni menos que a 447 templos, se ha invertido en ese arreglo de una manera u otra, un arreglo, pues a veces de primer orden, de máxima emergencia, otras veces un poco más profundo, se ha invertido 15.461.000 euros, que ya es una cantidad que en la equivalencia de las antiguas presentas supera los 2.500 millones de presentas. O sea, quiere decir que 10 años han dado un resultado práctico concreto. Se han invertido en estos años 15,4 millones de euros en estos proyectos, de los que 4,4 millones han sido aportados por la diócesis, 4,3 millones por las parroquias y 6,3 millones por las administraciones. En su conjunto, la campaña ProTemplos ha recaudado 583.000 euros en estos 10 años.